señores comunista que diga algo comunista que usted no le puede creer país comunista que te venda algo país comunista que tú no le puedas creer no le puedes creer los comunistas mienten sin piedad en todo hoy se sabe tras que un turista le hiciese hiciese este descubrimiento que la cascada más alta de china es un fraude si usted de los turistas que fue a china en algún momento óigame y usted visitó esta cascada esta cascada que debe ser la cascada gachin chin verdad porque todo en china es así bueno pues esta cascada tiene ayuda no es completamente natural le instaló el gobierno chino las autoridades de turismo una especie de tubos tuones tubos grandes bien grandes camuflados entre las piedras para que la cascada fuera tú sabes fecunda para que la cascada tuviera mucha agua tuviera una caída abundante 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 tiene la cascada sandy bueno porque es para hoy porque no tengo mucho más que decir que eso no lo que para que esta cascada fuese una verdadera atracción verdad le instalaron estos tubos como usted ve para ayudar al cauce y ahí todos los turistas turistas